Hola, soy Enrique Guillén y hoy vamos a hablar sobre la evolución tecnológica que ofrece la familia de tabletas robustas FD6 en comparación con nuestras confiables pero ahora ya superadas L10. Las L10 han sido leales compañeras desde su lanzamiento en 2019, pero el mundo tecnológico avanza y es hora de considerar una actualización. Aquí hay algunas de las razones clave por las cuales deberías hacer la transición a la familia. 1. Desempeño superior. La L10 fue creada con un gran procesador Qualcomm Hexacore, pero hoy ya fue superado por la última plataforma Qualcomm Octa-Core de la ET6, que brinda mayor rendimiento y acceso a las últimas características. 2. La pantalla. En la L10 tenemos una gran pantalla de 10 pulgadas con resolución 2K y múltiples opciones de brillo, 500 nits, 1000 nits, complicando la elección de la pantalla adecuada para tu operación. En cambio, con la nueva ET6, no importa el número de parte, siempre vas a tener una pantalla super brillante, ya sea trabajando bajo la luz artificial de los almacenes o bajo el rayo del sol. 3. Conectividad. Estarás migrando de Wi-Fi 5 y 4G, que tenemos en la L10, a Wi-Fi 6E y 5G, con la ET6. 4. Diseño robusto mejorado. La ET6 es más ligera, más delgada, más robusta en caídas y más ergonómica que la L10. 5. Escaneo integrado de largo alcance. La L10 solo tenía escáner de corto alcance y eso solo en su formato expat, en la parte lateral de la tableta, lo que lo hacía un poco incómodo para las tareas de escáner. En cambio, la ET6 cuenta con más números de parte con escáner integrado de largo alcance, que nos permite leer códigos desde unos centímetros hasta 12 metros de distancia. Y no solo eso, además está colocado en una posición estratégica que te permite escanear mientras sigues viendo la pantalla. 6. Actualizaciones de Android. La L10 fue lanzada con Android 8 y podrá ser actualizada hasta Android 13. La ET6 fue lanzada con Android 13 y será actualizable hasta Android 16, asegurando acceso a las últimas funciones y mejoras de seguridad. La ET6 es más que una tableta, es tu socio en la eficiencia y confiabilidad operativa. Considera esta actualización para estar preparado para los desafíos tecnológicos que el futuro nos depara. Estas fueron solo algunas de las razones por las cuales te recomiendo migrar a esta nueva familia de tabletas super robustas, ET6. Si quieres saber más información, puedes contactar a cualquiera de nuestros representantes de Cebra. Muchas gracias.